¡Suscríbete al canal! Como el líder de esta zona, por así decirlo Es que no me acuerdo cómo se llamaba exactamente ¿Vale? Y luego también Tenemos que Ayudar a unas personas Para una misión De una mujer que es a la que Tenemos que encontrar, ¿no? Lo que quiero ver Es... ¿Dónde está? Vale, aquí están las misiones Juega con sus reglas ¿Para escuchar hablar a dos extraños Estaban jugando? Ah, pero vale Estos son los que estaban hablando detrás de mí justo cuando He entrado en el juego Pero... Es misión secundaria Las misiones secundarias Creo que las voy a dejar porque si no se va a hacer Muy largo el juego El libro azul La urdimbra habló de dos grandes amigos Cuya relación se rompió Uno vivía solo cerca de la plaza El creador lograría para arreglar Aquella amistad Y... Que la reina se aprovechó a estar Haciendo creer a todos Que eran distintos Que tenían Había alguien muy diferente Aparen apuros En una de las arenas del tétraco Vale, pues tenemos que ir A la plaza del... Del... Creadador No creador Creadador A... Las arenas del tétraco Y... Ah, vale Una mujer a encontrar su pareja ¿Y dónde está? Hasta la esquina de cuatro jinetes Vale Vale, vale, vale ¿Y dónde estamos? No hay ninguna señal No, pero mira Ahí esto Tiene que haber alguna señal por aquí Así que vamos a avanzar un poquito A ver si vemos Cruza de la suerte Aquí no tenemos que venir Para nada Oye, ¿y esto? ¿Nos están buscando? A ti pero enfadada, eh Mira, plaza del Creadador Tendremos que ir para acá Yo creo, eh O es que no sé Si la flecha para abajo ¿Es por aquí o por el otro lado? Por aquí Vale, este es el niño de antes Vale, un segundo ¿Quién está en la plaza del Creadador? Vale Dos grandes amigos No sé si será este uno de ellos Oh, there's stranger I've played enough times in my time To see that you could use a friend So I want to go back home Don't we all, stranger You know, it may not look it But I was like you once too Back when I traveled the six wards Singing for my supper And every night as I took in the applause Whether it was there or not I think this is it It's time for me to go back home And every morning I'd get up And go somewhere new And start the whole thing all over again But now, of course, I figured I didn't actually want to go back home Now really, anyway Didn't know what real long it was Till I came here ¿Y qué tiene en especial Monte Cuatro? Not a blessed thing But when the foreman came here He took over right quick No one can roll a higher number than him Except for her majesty, of course I refuse to play for him And he smashed my fingers up real nice So I couldn't play for anyone Que va la gente Ay, pobrecito Que raro, ¿no? I can't keep himself out of jail Despite all the horrible dice Rolling around here Total Total I'm just sharing hearsay here And who knows what's actually true these days No, I'm just kidding I'm just kidding I'm just kidding I'm just kidding Well, would you look at that I haven't seen one of your kind In years Quite the charm But Looks like You're a bit worse for wear If You don't mind me saying Si, el tetraco lo dejó así Voy a buscar puntos Para mejorarlo Dice que la tata Es una Cabezota muñiga De un Con el cerebro de una Esta es buena Pero voy a decir esta Por si me puede dar una Bueno, aunque los puntos Creo que me tenía que ayudar La otra Para la que estoy haciendo la misión No doubt That you will Stranger I can see it In your eyes You're not the kind of girl Who lets the world Push her around for long You'd think all that power Would make the four man happy But I reckon now He's just afraid Of losing it He's turned this whole town Into a reflection of that And yet In the middle of it all Is a small Little dark alley Where you can be safe And see the world As it truly is All that power In the world It doesn't mean a thing Even Next to the people You love The world's got its fair share Of horror But beauty too And we just have to do The best we can With the cards With doubt I know you'll do good Out there Me ha llamado Parr ¿Cómo sabe mi nombre? Ah, shucks An old man like me Gets a lucky Claro Eso es raro, eh Eso es raro Sospechoso Vale, el de la misión Uh, una chica Con suerte La generosa dimensión Le da Dos cartas gemas a par Uh, me gusta Me gusta Vale El... Con quien tenemos que hablar Está por allí Lo siento, amiga Voy a ir un poco al grano Porque si no Va a terminar el video Y no vamos a ver avanzado Nada Mira, aquí está Primero esto Uh, madre Espera, espera, espera Ay, calla Que me desconcentras Vale Vale Ah, que hay otro aquí ¿Hay más? Solo veo esos dos, eh No, eso no es Eso no es Pero aquí sí Tiene que haber otro Y que esté un poco lejos, eh Porque dura Dura bastante Vale Oh, que no lo hemos dado Vale, ahora sí Vamos a darle a este Y luego al otro Es que es lo que os comentaba La sensibilidad Esto se va Mucho Bueno, da igual Si le da Todavía no Todavía hay más A ver Por este lado Pues no sé ¿Dónde están? Espérate Vamos a subir aquí A ver si vemos algo A lo mejor Desde aquí arriba Se ve mejor Pero aquí ya vinimos, eh Porque está lo de Mira, otro cartel Espérate Vamos a coger el cartel Están hablando de Están hablando de par, eh Vale Me he subido aquí A ver si tengo una Mejor perspectiva De Y veo alguno Que se me haya pasado Vale Por aquí Por aquí ya subí Y no vi Ah, vale Aquí Realmente me había aparecido Esto Pero había uno detrás O sea que guay ¿Dónde estará? Vale Ese es uno Madre mía Hay un montón aquí, eh Es que Es que el caso Es que no veo más, eh Porque veo ese Y los otros El de ahí No veo más, eh Mira que estoy Estoy mirando para todos lados Pero no, no Es que no veo más De esos, eh Vamos a ver si fuera de aquí Vale, no No, porque aquí ya hemos estado antes Y no No vi nada de eso Pues nada No lo sé Mira, aquí hay otro Nos falta Nos faltaría uno, eh A lo mejor hay que hacerlo En algún orden Voy a volver a intentarlo Voy a hacerlo al revés Y si no Pues nada No sé No sé, gente No sé Vamos a hablar con la mujer Y ya está ¿Tú eres la que está enamorada de ellos? Si no Un poco extraño decirle eso A una desconocida Pero no ¿Cómo es? Como los hombres de los dioses ¿Y en qué otras cosas piensas? Madre de la pobrecilla Madre de la 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 Tienes que ser tú misma Pero bueno Parece que No quieres ser ella misma Así que O sea Vamos a tener que ir a la arena Entregarle el mensaje Y seguramente Seguramente Nos toque Pelear O no Bueno Sí Busca el amor de Odessa No sé si se ha abierto por aquí Ah Y otro aquí Mira y el último cartel Espérate que lo cojo Oiga Señora o señor No mire esto Oye Quiero cogerlo Vale Se ve que tenemos que hablar Esto es cosa de tanta fortuna Pero seguro que ella no quería venir aquí Espero que atrapen a esa granuja Sí pero déjame quitar el cartel Anda amigo Vale Vale pues ya está Eh Ay Ahí arriba tenemos que subir Hay una zona para los dados Pero voy a hacer primero esto Ah si este es el mismo de antes ¿No? Ah no 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 Sí que faltaba uno Sí que faltaba uno Ay por favor No me falles Uh Bien Uy Parecía imposible Pero porque me faltaba uno Y estaba por Por una parte Que yo No sé Pensaba que había mirado en todas las partes Pero Obviamente se ve que no Vale Vamos a leer La nueva página No A new queen rose to power Pues vaya Bueno eso ya lo sabíamos En verdad Vale vamos a volver De donde hemos venido Porque había ahí Eh Espera Hablamos primero con Manu Barajas Bueno venga Sí Por si luego no tenemos que volver por aquí Te veo cambiado eh Supongo Lo veo diferente eh Ahora mismo no estoy para cartas Solo quiero que no se atorzan mal las cosas Pero yo sí que quiero comprar cartas A mejorarlas Para la batalla I stopped my hometown once Born and raised here I left way back Before the town got ruined By you know who And it's It's weird to be back Nothing ever stays the same You turn your back for one moment And well You can look around To see what happens But things get better right They have to Otherwise They just stay like this mate And I don't know how to handle that Oh anyway Enough about me feeling sad Relajado, contento, tranquilo Vagueando, muy enfadado, emocionado Relajado, supongo Con las cartas en la mano para hacer algún trato Pues me lo acabas de decir Bueno, al final sí que me vende cartas, así que guay Hola ¿Por qué no va? Ah, se ha petado, se ha petado, se ha petado Y vamos a comprar... Vale, creo que va un poco raro esto Hacen falta dos para crear este hilo crepitante que lo corta todo La diversión dura 30 segundos Pero creo que han cambiado las cartas, eh Son diferentes Vale, venga, suerte Hay unas ahí, estas me gustan mucho No sé cuál he comprado La verdad Vale, con 125 puedo comprar Sí, puedo comprar esta precisamente Cogemos resgo Vale, la añadimos, pero ya no podemos comprar, así que nada Vale, vamos para allá a recuperar dineros por ahí No quiero hablar contigo, amigo Que tenemos prisa Lo voy a pasar porque Lo que quiero es avanzar Hijo mío, déjame Vale, para subir Escalera aquí No sé si lo había visto por aquí o por el otro lado Madre mía, ¿cuántos de estos hay en esta zona? Me ha rayado mucho que me haya hablado Porque sí, porque normalmente tienes que hablar tú Con ellos Y este me ha hablado ahí Por toda la cara, eh Sin preguntarle yo ni nada Gracias, Dadelio Pues creo que había otro Por aquí No, no puedo subir por ahí Bueno, pues nada Tenemos que ir Me lío, perdón Tenemos que ir El hilo rojo A lo de la arena, ¿no? Vale, sí Lo de la arena creo que era por aquí Porque se acababa de... De hecho se ha abierto esto Al finalizar la conversación con la mujer Así que Creo que no tengo dinero Pero bueno, no Efectivamente, lo siento No he conseguido, no he conseguido tanto Buah, esto, esto pinta mal, eh Ya os lo digo Pinta batalla, eh Pinta batalla Batalla o puzzle Porque Me da que vamos a tener que dejar a... No, tiramos a Dely aquí Vale La ruleta del tetraco El objetivo de este juego de tablero Es bajar una escalera de salida Hasta la arena Para ello tienes que hacer rodar las bolas Hasta el agujero del centro Por cada globo que cueles en el agujero La escalera bajará un peldaño Cuando llegue a la arena El juego habrá terminado Vale, cada vez que hagas una tirada de Dadelio Aparecerán nuevas bolas en las ranuras Que rodean la arena El número de bolas Será igual al resultado de tu tirada Vale Para liberar a las bolas Dispara con tu tirachenas Vale Ah, pero que hay enemigos también Típico Oye Vale De momento no han salido cartas Que me gusten Hostia, ya podía haberle dado a los otros ¿Sabes? Vale, 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 vale Vale, a ver si Vamos a tirar Un cuadro Ostras, me han salido un montón O sea, tengo un montón de puntos De estos Venga, esta Y podemos poner la de ralentización A este Vale A ver si nos cargamos este primero Que es el que más Por culo puede darnos Vale, cuidado con este Vale, vale, vale Nos cargamos la espada Pero no nos cargamos a uno, eh Lo malo es Vale, vale A ver si nos sale Algún arma Porque de momento Lo que nos ha salido Vale Mano completa Tenemos que tirar sí o sí, eh Gastamos esto Gastamos esto Gastamos esto Oye, muchos puntos Pero claro Directamente voy a gastar este Vale Porque el otro Hubiera sido lo mismo Esto es un coñazo Que flipas Cuidado que el otro está El otro Sabía que se estaba acercando mucho Vamos a Hay que cargarse a este Tío Es muy pesado Mira, ¿ves? Es que va Vale, vale Oye, las bolas ¿Vale? Hay más bolas aquí, eh Hay que llegar al cuidado Que no nos caiga una bola encima Vale, no me quedan bolas Pero no pasa nada Corre, esquiva Tiramos Uf Que tensión Vale Vamos a coger esta Y vamos a pegarle a este tío Que es muy pesado Vale Ay, no quería tirar el dado Me cago en la leche Por nada ¿Por qué no? O sea, le pego y no le hace nada Vale Que guay Me he cargado a dos De un De un golpe Otra vez Me estoy liando Vale, pues gastamos esto ¿Esta qué hacía? Vale, no Me estoy liando Me estoy liando Con el botón al pegar Mierda O sea, abierto ¿No? Sí, sí, sí Mira, mira, mira Pues sí que Sí que les dan, eh Vale Tira, tira al dado Tira al dado Que ya voy un poco apurada Eh, venga Vamos a gastar este Que además está brillando Así Vale Vamos a coger estos Que te instalen Vamos a ir a por el otro, eh Que es un porculero este Que flipas Muere Escoria Uf Qué pesado eres De verdad Tú también Muere Vale Antes de que respawne Más Ah Sí, vale Le he dado, le he dado Uf No quería tirarlo Pero bueno Creo que tengo la mano completa Así que bien Gastamos esto Gastamos esto Y como aún me queda Tiro de la otra Vamos a gastar esto Que me han quitado Bastante vida Vale, ahí no hay bola ¡Hostia! Vale, la bola Me puede dar también a mí, eh Hay que llevar cuidado Con la bola Vale Vale, vamos a alejarnos Mira, ese Pensaba que le iba a dar a ese Qué rabia Bueno, creo que algo Sí que lo ha rozado Porque mira cómo está Vale Tenemos mano completa Sí, hay que tirar Lo que pasa es que Creo que no tengo para sacar arma Realmente Así que Ahora sí Vamos a usar esta Uso esta Me curo Uso la mano Que vaya así Así que A ver si puede darle a los dos Venga ahí Y el ralentizador Vamos a ponerlo Aquí Vale Y lo que voy a hacer Es Hostia Yo digo Si viene la bola Me podría apartar Porque la veré de lejos Pero no No hemos podido Vale Guay, guay, guay A ver si me dan algo Que tenga No ¿Hay bola ahí? Sí, hay bola Yo creo que le queda nada ¿Eh? Ah Que les de porfa Mira, uno la ha dado Uno la ha dado Uno la ha dado Yo creo que ya Ya está Ya está Ahora sí Ahora sí Bien Una carta de amor Esta carta lacrada para Odessa Lontana Está firmada por el amor De su vida Vale Vuelve con Odessa O sea Después de Es que ya no podemos salir Por aquí No, por aquí No podemos salir Hay que salir por aquí Ha estado guay Pero Ostras Que haya fuego amigo Con la bola No mola Que mate a los enemigos Guay Que me diera a mí Mal A ver dónde paramos Ah, volvemos a la calle Guay A ver si nos acordamos De ir Sí Vale Está allí yo creo Porque sale Mira, esta manu baraja Sí, está ahí la mujer Eh, lo siento Te ha dejado No, no Pero encontré una carta A letter Let me see Dear Oh, he calls me dear And then he goes on to say That the longer Uh That the longer we were married The more I became Just a reflection of him And he a reflection of me He goes on to say That I'm not the woman I fell in love with And he's not the man He used to be either And that we both deserve better We deserve to be full people He then says This isn't healthy That he needs to find time apart To rediscover who he is And he hopes I do the same Oh Oh no He's gone He's gone And he's not coming back I've lost everything No, es verdad Te tienes a ti misma Pobre mujer Me da lástima, eh Maybe all hope isn't lost Maybe if I did what he said If I try to figure out who I am When I'm by myself If I rediscover who I used to be And truly am And break free of obsesion and idolatry And become a fully realized person again Then maybe he'll take me back Claro, pero tienes que hacer eso por ti No por él Claro, no Eso no es lo que La motivación no debe de ser esa No se puede dialogar con este tipo de gente No se puede dialogar con este tipo de gente Vale, lo que tú digas No se yo se se ha dado cuenta realmente Obvio, se lo tengo que dar a la mujer de la misión Eh, guay, guay Pues mira, hemos completado Hilo rojo La aventura está al rojo Y hubo igual que este hilo deseoso De que lo tejan en una jarapa Claro, se lo tenemos que dar a la mujer El caso Vamos a dejar el capítulo aquí Y en el siguiente buscaremos a las otras dos personas Que... Con las que tenemos que... Que hablar Creo que era hilo azul Un hilo verde Tenemos que conseguir Ya para dárselos a... Es que no me acuerdo como se llamaba la señora Tiene un nombre muy raro Y nada, espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el siguiente Visita, hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!